Quinito, quinito, sus amigas, amigos, quinito, quinito, ¿y qué es? Que chula, me queda la pelita, ay que chula, me queda mamacita, ay que... Pegué, eh, eh, la pegué, eh, eh, la pegué, eh, eh Tengo un paquetón de un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar, hay un hoyo en la orilla del mar, hay un palo, hay un... Señor, yo creo que por aquí, míralo ahí. Es el perseguidor Es el perseguidor Es el perseguidor Te persigue, te persigue, te persigue Donde quiera que te meta, te persigue Te persigue, te persigue, te persigue Donde quiera que te meta, te persigue Donde quiera que te meta Déjame ver, déjame ver Ese, ah, pero ese, mira, yo creo que lo conozco, es el tipo, ¿quién es? Sí, sí, está bien Ahí está, ahí está dónde quedé me quito por aquí saludo pero también vive aquí y tú no es el luchador como llama la fiera el asesino con guantes no yo tengo cita que yo iba para su casa pero me perdí si me perdí de dirección ay 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 allá está el viejo kini no 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 yo te digo a ti que estos merengueros son ricos todos los merengueros viejos tienen cuartos son los de ahora y tú crees que tú crees que bueno vamos a ver si está ahí porque escrito me citó para su casa y cogió para acá yo yo seguir seguí aquí me citó para su casa y cogió para acá necesito para su casa y cogió y cogió acá allá está allá todo allá todo la joven aquí está la finca de quinito por venga acá claro que se va a sorprender porque él me citó para su casa pero que ya me me dieron luz porque es que yo soy el perseguidor es que el perseguidor el perseguidor no pierde me voy a parquear aquí mismo aquí mismo voy a parquear ya Ander nos fuimos o no nos fuimos pero estábamos hace rato esto antes de que vengan los ladrones digo aquí no hay ladrones porque tengo finca de quinito y los sombreros está ahí atrás señores esa es la finca tírame el sombrero déjame el negro que quinito priven rico entonces hay que venirle con un sombrero negro bueno señores esta es la finca de quini hay 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 y no quedamos en mi casa y tú estás aquí con la familia pero ya la vaina no 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 porque está bien también es tu familia mira que bonito la familia bueno porque ahora vamos a hablar de tu historia dígame muchachos que se dice que ellos que vaina más señores directo como tú estás haciendo merenguito haciendo merenguito para gozar y para comer grito pero tú cuántos años tú tienes en tu merenguito yo tengo ya 35 años 35 años en el 87 profesionalmente o sea la música siempre de niños tú comenzaste con la cocoban o sea yo tenía en para la casa en como los pequeños de el combo los pequeños de ríos en padre la casa pero te quedando con un micrófono aquí que yo siempre ando con él y se lo pongo al invitado si se estaba escuchando me sorprendió por eso que le dicen el perseguidor porque yo no sabía que yo no sabía que usted bailaba estamos aquí en la finca gozando con la familia y entonces nos aprendió igualito como yo me lo pongo dale si se escucha porque esta cámara coge entonces tú comienza con yo comencé en la música o sea no profesional de los niños para la casa mi mamá me enseñó a tocar tambor que trabaja presenta ahorita y hasta aquí sí sí y entonces me encantó la música y ventura en ese merengue popular de johnny esa sabrosura y me enamoré y una aventura o sea cuando tú estaba chiquito que tú todavía tú escuchaba la música del tabaco el pingüino esa vaina a ti te gustaba yo era enfermo me decían ventura entonces tú alguna vez pensaste que tú grabaría un disco con yo que hay una ventura por la campana cuando yo a lo baile así me lo agarraba por la campaña cuando iba a san juan no porque para acá no fue una sola vez pero cuando lo llevaron a para la casa la primera el prd lo llevó yo a mí tuvieron que entrar donde iba a cenar para presentarlo pero yo era un enfermo pero igual que jani un enfermo y él me marcó ese merengue popular mira que el merengue de quinito popular retanero claro claro entonces tú estoy hablando de los ocho años ahí arranque yo hace un combito que llamaba los pequeños del ritmo cantando la música de johnny de wilfrido todo lo que estaba de modo el padre de la casa de la casa podremos mucho muchachos estaba rafelito nixon toma mi hermano wilson chiro el de ricarena y quinito algunos de esos muchachos formaron parte de la roca banda bueno estuvo chiro en ricarena pero nosotros no tuvieron profesionalmente claro porque entonces que invitó a la gente le dice el combo lagaña y por qué porque era mucho lagañoso todavía ocho años era mucho chito sacamos todos a cantar la música de johnny y le pusieron como la daña como la daña domingo eso era cual o cuántos años tenía que tener como ocho años para que yo siempre le ponía algo de mí a la canción de johnny ahí donde yo voy escribiendo el compositor para yo cantaba cualquier canción yo le ponía un corito mío pero yo cantaba pero navaja yo le puse navaja yo le ponía siempre a cada una de las canciones johnny un corito medio un curia y donde yo voy de como descubriendo la manera de la creatividad ok entonces cuando tú te desarrolla que tú tienes 16 años que tú vas a estudiar música otro estudiante música pero un padre de la casa en la casa con el profesor fermín suero comenzar a dar el método eslava yo recuerdo cuando él me daba las lesiones yo me gustaba tanto la música que me la aprendía de memoria yo le estudiaba tanto que yo decía la lección 38 no me son las son las son mi red o sol para mí no me resolva son la 21 2 red o remy para mi paso pero nunca pensaste en ser un músico clásico de eso de no bueno buscando vaina para ver en la pica estudiante para ver en que entonces me nombraron como platillero la banda de música yo tocaba platillo ganaba 8 pesos porque cucóbalo y puso a ramón volando a aprender violín y piano y que porque él no quería que saliera con veros pero por eso me enseñó a tocar piano pero piano clásico de verdad no piano de él y yo arranco como platillero comienzo ya pica con la música comenzaste a pica donde o sea en la banda de música para la casa en la banda de música para la casa y ya te pagaban ya me pagaban 8 pesos mensuales 8 8 pesos ya y entonces vengo para acá para la capital ya estudiar que mi papá me trae para acá y entonces yo comienzo ya los canales busqueda buscando 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 la y buscando vaya todo el hecho me odia participo en un festival de la voz en el festival que ganó fernando no no y buscando buscando entonces trabajé con ruby pérez como cobrador como si está cobrando el orquesta no sé si yo toco el primer disco y usted no me paga yo recogí me voy ok entonces arrancaba el disco que está terminando se está terminando el disco david cobrante no dice se acabó la pieza david cobrante que era un david cobrante con ruby pérez que es socios de alufo que ahora mi hermano claro todo después en el camino pero tú eras entonces cuarto el que cobra para que el empresario que estaba trabajando ruby pérez era un colombiano y te puso a querer hacerme un proyecto mío y entonces al llegar de ruby pérez el proyecto mío y entonces lo que hizo porque me puso trabaja con luz y trabaja un tiempo pero pidaba el turno 97 venido para que te pusiera a cantar y no cantaba delante solamente hay un solo hombre que canta mejor sí 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 el y entonces aquí en el merengenal buscando 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 yo recuerdo que para que todo lo que era yo con lloro y ventura lloro y ventura hizo un concierto en el estadio olímpico aquí con el conjunto que ella guau entonces él convocó a todo un mano a mano con el conjunto que ella convocó a todos los seguidores de él a todo el que lo seguía porque lo seguía desde janiel loco hasta quinito mundo yo vine para la casa a seguir se iba a llevar electrodomésticos abanico radio nevera toda la vaina y el premio más grande era una nevera yo entonces yo entre compré mi vaina me senté el estadio el gentil humano y toca el conjunto y que y rifan abanico y rifan radios y van plancha y un inventario para el premio más grande y eso metió y sacó el 2780 2780 mi número por ahí fue que se marcó como artista y bueno yo en el homenaje que llama caballo 2780 dice el número 27 y quien te hace tu homenaje guau y o sea yo digo que fue una cosa marcada gustarme la música de johnny ese merengue popular una cosa de dios entonces no sé nada y ahí yo fui a para la casa a mi pueblo y con una muchacha muy elegante y por cosa la vida hermana de bolsa después de su familia si yo me enamoré tengo yo a visitarla y ahí donde me conozco con poche que yo soy muy lindo de mi pueblo también y ahí comenzamos a hablar de música él también le estaba la música él andaba buscando veraje como como libretista ya en caribe en la opción de la 12 ahora bueno si familia buscando de toda la vaina y familia entonces estaba trabajando con mateo san martín en la cubana y siempre se ha movido y entonces ahí fue donde yo fui a ligando con él ya no no pero me gusta la música y comenzaba a hablar de música yo le enseñé mis composiciones y ahí comienza la relación y eso trae a coco van como en el hecho de lograr que el pobre móvil que ahora tengo una situación muy buena se mezcle con usted de poco gobierno estrella para que hoy si trabajaba con el hito y bob y bob y a valla cantaba con richie entonces voy a hacer ese proyecto le dice a bob y para que venga el proyecto porque porque inteligentemente yo necesitamos una figura como bob y que era conocida claro y entonces de nuevo y el proyecto además la voz de bob y no es inconfundible otra cosa y entonces traigo voy al proyecto y arrancamos ahora eso sí que esa primera gira fue un desastre no te me vaya alante como dice el amigo no te vaya alante ya me al paso ya me al paso si así ya me al paso dale para atrás porque tú estás conoce a pochi entonces ustedes forman la coco van los o sea ustedes dos forman la coco van o no sirvió y pochi sirvió sosa sirvió sosa por cerca de nueva york exact que si tú cheque el primer cd sirvió canta nueve de diez temas había una mujer que se llamaba a nivel así para que cantaba el proyecto de ese proyecto fue diseñado para sí porque pochi no era entonces cuando nosotros llegamos yo tengo una sola canción en el primer cd una sola canción y pochi una también y sirvió canta todo canta todo y después le quitan la voz y lo ponen por el interés no no es como debe ser eso se quedó así o por cómo va a ser cuál se quedó en nueva york exacto se quedó ilegal si no estaba bobi todavía bobi estaba y por qué le pusieron pusieron a cantar si bobi era el cantante de los cantantes y por qué se muñecho se quedó no confió en el proyecto lo que estaba el lunes la luna el domingo la flaca hay la flaca y todo eso lo cantaba lo cantaba el tipo y entonces comenzaron a poner la boca y por qué se muñecho se quedó lo confió en el proyecto lo que pasa es que sirvió es un artista no estaba complacido con esa vaina de esa chicha nosotros fuimos en busca nueva york a tocar y que ocho años nada más tocamos 22 actividades y nos sacaron del hotel porque no había cuatro y nos metieron en un bateman sin carefacción en pleno invierno y él lo pudo entonces tenía familiar y allá lo convencieron y él le dio a familia y yo me voy a quedar aquí se quedó se quedó estaba ilegal ya no podía retroceder llamó muchachos métanme en el grupo que me estoy de cacaranda que venimos allá y que se pega cuando venimos de ella que ustedes llegan aquí para el grupo llegó desbaratado o sea nosotros llegamos al hotel para venir para santo domingo y no había músicos o se quedó no confiaron en el proyecto vino bobi hoy y yo ya nivel como seis ahí tuvieron que buscar a jolín y doma que también se salió porque se salió y comenzó porque llorar y llegamos aquí estaba tú bobi y kirito en el frente porque llegamos cuando el grupo se reestructura en el grupo nosotros un amigo nos apretó dinero y promovimos el tema en domingo el domingo el tema sonar y nosotros bueno vamos comenzamos a buscar músicos nuevos a ensayar y fuimos el chido mediodía no todo el chido mediodía pero la de que así que trabajándose así de mateo san martín sigue trabajando claro y nosotros promoviendo el domingo aquí vamos yo no día y ya aquí no yo de rico se para el señor yo acabo de llegar de nueva york y lo que está pasando con estos muchachos una cosa increíble y la flaca un tema que sabíamos la flaca yo soy dueño nueva york no es la calle tú no sabes lo que está pasando y entonces el número uno en la médica en la vaina 48 claro y ahí arrancó la vaina de la pegada se pegó el domingo la flaca todo se pegó si se pegó todo ya comenzamos a producir nosotros y entonces hicieron el otro entonces el señor yo comencé a traer vaina no había sencillo no sé cuál era el respaldo de la flaca es algo que yo le pregunto al artista pero bien de balón y quiero que ponía eso el diquero ponía un respaldo el domingo la flaca lo que le entendía a una vez al defunto antes yo le pregunté cuál es el respaldo de fatalidad el medio feliz yo no sé digo era bovine yo lo compré pero te digo que los diqueros jugaban entonces hicieron la segunda producción la razón de producción ya arrancamos ya hacer cosas ya nosotros como productor poche y yo buscando a quien hacía los arreglos de esos perengues escrito o sea hay muchos temas que son arreglos de grito mente o sea tú el primer arreglo yo le hice a coco van uno que dice chupo yo chupa tú chupa ella ese fue mi primer arreglo musical después hicimos pero tú me estás hablando de arreglo como músico o fuera que tú hacía los mamos y las cosas porque tito suena si una regla lo era el que yo sé que él no músico y él le hace lo más grande es bueno que la gente sepa ahora se hace la música digital que tú te metas y lo hacen computadora pero antes no antes tiene que tener un escordo esto escribía la música iván del gol que el amigo medio cuando el gobernador que hay que entrevistarlo por lo de entrevista es una leyenda viviente eso eran arreglos a uno tenga acceso arreglo copiado iván mejor lo transportaba a una copia para cada músico entonces eso se llama el otro barrio que yo hice muy que fue un éxito fue la faldita la faldita de arreglo tuyo entonces tú no tocaba cuando la poco cuando lo hiciste la roca banda como la faldita pero que para el arreglo de que ni tome ni letra de frantoni santana para el viejo frantoni que no era para cocoban esa canción hoy porque esa canción era punto hecho de boston entonces quería algo parecido a cocoban y me llama me dice mira hay muchachos que quiere un tema llama la faldita que yo tengo para ver quién es el arreglo tú y me dice dos mil pesos para que ese tiempo me dio un gas y guau y ayer me gusta esa faldita y grabamos el tema y yo pero que como se lo quitan al tipo porque tú dijiste que era un arreglo para un tipo de voto estamos en el estudio hicimos el tema muy bueno el arreglo grabamos yo soy muy bueno el gallo guau y me llama y otra tenemos que irnos para participar a fiestas estamos esperando yo también estoy molestando y estamos picando una bonita una canción por la gente de boston y vine a picar pero si tú quieres pasen por aquí y yo me subo en la guagua y nos vamos y ya yo termine y te pusiste la canción pero un tipo de voto loco con ustedes y cuando no teníamos entonces comenzó a cantar me gusta esa pandita en el tiempo que te pone sube un ching sube un hay que oye no eso no se vaya aquí no tanto de más y antes podemos hacer una canción y se la mandamos y no se le enseña y nosotros miramos el ritmo de cocobago ya y entró jerry jacía y le metió baile le metió toda la voz y ahí fue el éxito el éxito y que lo cantó él porque debió de haberte lo dejado a ti que fuiste a la seguidita y él era el dueño de cocobago o sea se grababa lo dijo él decía eso es un proyecto entre silvio y pochi y el silvio se quedó y silvio se quedó entonces hizo el proyecto para él ok y entonces nada y entonces lo que pagó esa canción claro no la faldita más grandioso de cocobago entonces que tú cobraba como músico como músico y pochi cobraba como el director de la orquesta no vamos a querer dueño que eso es una de las cosas por mi salida claro tú dices yo ya yo arreglé la faldita no lo que pasa es que vinieron mil ofertas porque se veía coño que inquieto mami dame una pasta que me un chichón mire si un amigo mío que se llama jony montaño te hubiera escuchado en ese tiempo te hubiera hecho una oferta seguro no porque jony es el mayor de nosotros fue jony jony que me mala jony que me hace rocabanda a mí ay santo el cielo ay yo escribiendo canciones por ejemplo el boche mami dame una pantalla me voy chichón mire la manito la coco lo dice la pinea se pegó todo y como tú conversías por ya a bob y de llevarte lo entonces yo ni montaño si se le previó le dice mira esta es la última gira con como manager vamos a esta última y hasta que hasta aquí llegamos tendría que manejar eso que ya y entonces yo ni montaño y bueno yo lo voy a hacer como quinto componen y arregla claro le voy a hacer una oferta para hacer un proyecto llamado rocabanda pero antes de eso mateo san martín pochi me estaba haciendo lo que también me recuerdo una que yo llamaba gozamba con jiménez sí 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 esa agrupación era para mí pochi me estaba haciendo pero dijo te vamos a hacer una copia de la moneda exacto por el diquero no quiso y entonces ahí es donde entra yo ni montaño y me hacemos pero pero si no sigamos para para la rocabanda yo creo que la cocoban marcó una generación hay que hablar antes y después de la cocoban un cambio la cocoban de los de la música de calle de la música popular después de llenar una generación porque nosotros cambiamos la música no tenemos el merengue del 80 de amor y desamor bueno serio barca fernando villalona canciones bonitas de ramón orlando internacional canciones hermosas dión y fernández y nosotros llegamos con ese merengue popular refranero sí 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 realmente el merengue era más plomadito y ustedes llegaron con los refranes o refranes del pueblo y esa vaina se hizo viral como dicen en la primera producción tu visite cuál era lo dijo que estaba la primera producción de la rocabanda de cocoban roca no de la roca banda ya bueno entonces rocabanda para decirte el cuento de rocabanda se me acerque me dice mira yo me voy de cocoban y yo el manager entonces yo quiero hacer un proyecto a ti como hay nelson y la bobina digo yo cómo hacer entonces se me quedó en la habitación en la vida o sea se quedó en la habitación mía y de bobi y ahí comienza a decir sí porque él me pasaba con el zapato cuando estábamos chiquito yo era pulidor de tacos y él me pasaba tanto él quiere negarlo pero él era tanquero montaño no lo niegue que tú me pasamos malito de salud pero gracias a dios así sí 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 entonces yo sé que en la habitación con nosotros comienza a darme la vaina oye pero yo tengo un tema mapoche no sólo sí eso pasa mucho en la música un disco que hay para una pero fulano no lo ha escuchado y tú lo escucha no se lo enseñe no se lo enseñe que con ese que vamos a ir y entonces habla con él con vaina y la gente me ofrecieron un dinero que yo nunca lo he visto en mi vida y entonces arrancó hicimos el contrato para rocabanda y la pegada rocabanda fue grandiosa también claro se puso de tú a tú con yo 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 canté un disco con la rocabanda se ha tirado igual o el hoyo yo yo como papote y un choc que yo hice a no voy a ser pero yo te he visto mire ya eso no era rocabanda no 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 es verdad sí sí papote dice sí ahí sí eso sí sí papote dice no hay no eso repitan conmigo hay un pote claro claro pegado 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 agramos tres años rocabanda grandiosa fue un muerto de chabón mil locuras yo quería hacer un proyecto que nada más decía coño el grito no más es vaina de popular claro que yo diría yo hace un proyecto de amor y desamor para que la gente vea que yo puedo hacer con las canciones bonitas claro me da como nacer junto con beck o producir música de amor con rica con rica de busco entonces un nombre de cuatro chamaquitos henry chiro wario name western y arrancamos con ese proyecto que el primer tema yo le hice uno que dice te fuiste no te importa nada ni el amor que yo te brindaba ahí y tú hiciste un el frío valga 2.0 el frío valga hizo los hijos del rey que él se puso como el rey los hijos del rey y a propósito los hijos del rey de ahí salieron casi todos los músicos de toda una generación la gente se volvió loca y patica aquí patica ya sí 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 que todavía está pegado rica de colombia pero tú estás recibiendo percibiendo dinero de la gente inclusive ya le grabamos un tema nuevo vienen totalmente renovado vamos trabajando fuerte este año y una primicia claro bien en los nuevos rica arena creo que en un mes y estamos haciendo vídeo o sea en un mes estamos con rica arena en la calle para que sepa entonces de ahí porque de bueno ya está bueno de tal y quien con grupo y que grupo como quinto me quiere tomen de ahí porque salió el hoyo salió el hoyo o sea ya rocabanda entonces sacan el pobre movido de nuevo vino contigo entonces era la rocabanda porque no había ningún tiempo lo que le quitaron fue el nombre de toda la rocabanda no tener el éxito que esperaban a mi salida entonces tú sabes que yo soy muy observador y yo pienso que una de las cosas que afectó mucho a pochi para que tuviera fuera de cayendo fue que él dejó el nombre que lo pegó atrás él le puso a la orquesta pochi familia y la coco cuando la coco era la institución tú no puede relegar a un segundo plano la institución entonces él espera pochi familia y la coco y entonces dio un declinón una orquesta como esa que fue un todo un acontecimiento brotado supuestamente baja como bajo que a propósito de ser a propósito pochi solo mucho ahora en diciembre con un vino no familia tiene su talento y tiene un proyecto en la mano que marcó una marca una época o sea es solamente darle trabaja trabaja grito entrevistado muchos artistas ahora cuando me convertir en el perseguidor y veo que hay artistas que no tienen nada que no tienen nada que voy a su casa y no tienen nada sin ánimo de pero no tienen nada no tienen dinero ni tiene nada pero yo sé porque yo conozco de ti que tú te mando tú todavía está bien económicamente que no tiene no anda raneando como dicen como dicen los tigres tiene tu finca mira que el de que la papoya entonces o sea ya tú no está pegado pero está bien o sea hay artistas que cuando descienden también se van a pique económicamente y te andas raneando entonces dime cuál es la diferencia entre tú y esos artistas que andan por ahí que andan sin un peso y mucho está en nueva york que se ha quedado artista famoso estamos hablando no quiero mencionar nombres para no herir sensibilidades y además porque tengo que entrevistar pero hay en nueva york hay muchísimos que tú lo sabes y que son muchos muchachos con muchísimo talento y no tienen ni un peso yo diría que está mucho más talento que tú que son un cantante tradicionales desde antes de que tú apareciera entonces dime cuál es la diferencia que fue lo que tú hiciste que tú guardaste tú cogiste una caja fuerte y haciéndome remitido para comer ya sea bonito para guardar para guardar y o sea que lo que para que estamos un negocio complejo el negocio la música no está puesta rompiendo rompiendo allá arriba donde ven a ver guap viene otro y te ven el caco pues es una música la música te deja dinero y tiene que saber administrar siempre haciendo marito para comer haciendo meñito para guardar eso es la lógic a comer para guardar y para guardar entonces yo siempre decía bueno déjame yo ir clavando porque tú no sabes hasta dónde está vaina y otra cosa trabajo y responsabilidad que cuando yo salí de coco van siendo un músico que yo son nunca lo he dicho no voy a decir aquí siendo un músico yo salí con un millón de pesos ahorrado o sea de coco van con la banda de coco van porque claro los que éramos han tocaba todos los días sí pero como quiera lo que te pagaban y hay otra cosa jugaste que yo soy un autor yo solamente cobro por preparaban por la autoría también o sea no solamente no no la disquera a la disquera paga te paga te paga hasta te paga todas las instituciones que tienen que ver con la autoría te pagan porque todo lo autoría mayor era autor de varias canciones de coco van entonces eran canciones que sonaban demasiado y a mí me entraban también dinero por ahí porque tú administrar te administrate bien porque tú no sabes hasta dónde la vaina nunca te viste involucrado en drogas no te lo estoy preguntando que me ofrecieron a mí sí porque tú tocaba mucho para colombia todavía tú estás recuerdo una vez para hacer este cuento a la gente que sería un chico nosotros estábamos en conérico encendido man encendido y toque y la gente loca van entonces por el calor de tanta gente en coco van yo estaba botando sangre por la nariz yo de niño he sufrido de y cogí para allá atrás para que la gente no ve con una toalla y me le pare a adolfo que era segunda trompeta de coco van al lado como arrancó gracias a dios que no podemos reír de esa vaina pero claro un caminero personal es un traguito compartir con los amigos pero nunca gracias a dios admirado por ese lado porque hay mucha gente que se ha agarrado de los vicios que también es un problema como el cuento de chocolate que iba a ayer con nueva york y chocolate bueno yo estoy feo que yo estoy que estoy agua la morata con una cacata y un amigo que te conoce de hacer que le dijo chocolate lo de la cacata o no va a ver el favor quítese de ahí entonces guardarte tu pesito o sea además la administración porque muchos de los muchachos se vieron involucrados en drogas y eso y eso le afectó mucho me decía carlos david una entrevista que le hacía hace 15 días que él cobró mucho dinero de lo de ales en el tiempo que estaba afortunadamente al está bien y el que él cobraba él decía si yo lo toco yo toco señales pero me que pagamos los bailes que pagamos le ha sido muy sincero no está bien ahora gracias a dios gloria le ha sido muy sincero le ha dicho la cosa la historia como son de que gasto su dinero en cosas negativas te quiero hacer una pregunta gracias a dios tenemos alias que me encanta y es un tipo desorganizado un artista desorganizado que él todo lo que conseguía lo votó pero lo que consideró votó se metió toda la droga que quiso y hoy es rico y quién es fernando villaluna que tú sentiste donde pregunta te voy a hacer que tú sentiste cuando tú le planteaste a yuri ventura grabar un disco de navidad con él que seguro tú pensabas me va a decir que no y cuando él te dijo si vamos a hacerlo la canción para él dice ya se siente la brisa si por toda la zona el tiempo caracteriza la de aquella persona ya se ve el azul del cielo yo ni ventura yo la tenía para él tengo yo yo ni mojaje en montaña yo ni yo tengo una canción para yo ni pero me gustaría grabarla con él mira versiones dame la vaina ven además es rico se habla con los ricos de que yo haya yo ni hablo con yo ni mejor prepara la vaina que estamos grabando ahí cuando te digo prepara una vergüenza y el coro no era uno de ese moreno hay más allá y yo la boquilla la vana mi doña ya se sientan a ver y también eso te ha dado el background que aunque no te dedico gráficamente un momento bien pero yo me hice rico con el nombre del perseguidor yo lo llamé antes y ayer me dijo oye venía jesucristo le dio una entrevista y menos a ti que me robaste el nombre vinaya es mi amigo y yo le digo yo quería entrevistarlo pero no para chisme porque lo acabaron el otro día no para chisme sino para que me hablara de la historia del perseguidor porque alguien me hizo una historia este compositor amigo mío y me hizo una historia de minaya de cómo fue que se puso el perseguidor y yo quería que él me la contara pero no es un lío que ha sentido que elito mente cuando recibió la noticia que falleció el caballo wow yo recuerdo que ese día yo ni tuviste o algo en la digo me publicó algo en instagram y yo recuerdo que era dándole como un consejo de vida a la gente y yo lo veo en la mañana y cuando llegó a comer a mi casa le dio por mí lo que puso yo ni ventura man mira que el mensaje más bonito yo no recuerdo que decía pero eso está ahí el mismo día que murió y me dice y como cuando como que voy a el celular para poner como una contesta a eso que le puso le digo al torito el torito que da la noticia acaba de morir yo dios mío amigo que el alma y yo corto no puede ser verdad todo comienzo a rodar a ver si verdad y otro ya hablando de lo que estaba pasando con y para la jipeta comencé a llorar me traje la jipeta prendí el aire hice un vídeo hablando a la gente y de ahí fue imagínate cogimos mil entrevistas mil cosas hablando de aventura pero yo te voy a decir la verdad yo lo siento mío porque que yo ni le dio tanto a la música merengue que va a estar vivos siempre sobre todo en la vida pero se va a sentir el espíritu de ventura no no que yo no voy a morir nunca porque que no fue todo yo soy el merengue y la gente hizo como el johnny era pero artista que cuando había algo mal tuyo llamaba me llamaba mira no me gusta esto ten cuidado con eso no y apoyó mucho y su mucha colaboración diferente a otros artistas que están subidos en la cúspide de aventura nunca se creyó la comida y más grande si no ha pasado de un artista como johnny ventura que otro artista tú visualiza que tenga un sepelio un entierro como johnny ventura de lo que están vivos bueno que no ocurre mucho que se le hacen igualito que hay un ícono desde la música pero yo te estoy diciendo que votó todo lo cuarto se hizo todo lo que quiso y es rico y querido y querido y si yo me muero yo también a mí no yo me voy a encargar de que te enterremos en padre de la casa que hay que entrar en padre de la casa utilizaba mucho cuando comenzaste con la roca banda el ritmo de palo porque esto hacía palo tú mamá ya me llamó la vida llamó la señora para decirte porque va diciendo no te preocupes que todo aquí nosotros somos de la siembra papá y mamá son de la siembra un campo de para la casa entonces yo me llevaba a mí donde librado librado era una gente que decía noche de vela con los tambores y la vaina y esa vaina es siempre me gustó como papá y mamá bailaban esa música esa música yo se pegaba en el hombro y se miraban a los ojos bailando una elegancia y un sabor en ese ritmo yo decía se me quedó siempre sería obligado y alguna vez yo voy a ligar eso con él con el merengue si yo siempre lo tenía de niño como es ligar el sabor de los padres con el merengue mamá hablándole a ellos ahí viene la negra mamá jesús ay mi joven cuando diciendo a ellos buscamos una silla la doña si trae aquella que se siente la mesa diciéndole a ellos cuando yo iba a los bailes donde librado con que tu papá bailaba los paros del grado y entonces yo digo que de ahí es donde viene aquí yo tomo para la cosa de frente ahí donde viene la cosa de niños y yo escuchar esa música de yo soy yo de los palos de librados y esa velada que hacía esa velada noche vela entonces desde niño a mí me gustó esa música y yo digo la música de palo con el merengue hice un sitio entero llama a palo limpio junto con enero lisa y su grupo davian mengón los tambores y ese fue ese tema me llevó a ganar merengue del año aquí claro sí y es que el padre de la casa consume mucho ese tipo de música y que hace mucha velada hace mucha velada con los palos como para lo que tocan al hombre sí sí los paleros doña en que influyó tu mamá para que tú sea el artista que eres tú no ves a mujer mira lo subes a mujer es una artista ella no decía pinta yo quería me salía de adentro en los campos que yo vivía en los campos atrasados y yo me salía de adentro ser artista sin ver televisión nunca ni nada si no mi papá era músico de d d de pericolipiado mi papá era músico me enseñó a tocar tambora me enseñó a tocar una que se llamaba la marina a la marina que se llamaba el pericolipiado porque parábamos la usted llegó ahí a huachillo en el tiempo de lluvia que lo cargaban a uno en el hombro yo yo crucé por ahí y había que pasar en animar y así cargado ya déjame hacer una pregunta ella porque ese artista que usted parió no ha peleado con nadie que yo sepa un problema con alguien quien esto nunca se ha visto envuelto sonrisa cariño este no es nunca tengo problema gracias a dios y vamos a pelear tambores y me decía que mamá siempre tiene tienda llamar tienda las mellizas y en para la casa porque las mis hermanas son mellizas y entonces ella me decía en el mostrador de la tienda me decía se toca así miento ella fue la que te metió músico era culpable de que hayamos aguantado a la rocabanda la música porque yo era la que nacía con ese cosa de doña no sé si esos maestros de antes que existían antes como papá molina el solano la vengo no se debe de eso usted trajo usted trajo la rivalización al verde entre ustedes el barrio el barrio entre ustedes y la aventura y doma como de los seis años de los siete años pero que vivió de chepa lo que dice lo que diga que ni esto es lo que va porque yo le di una bola de nueva york para agosto y como yo le di la bola en la guagua decía lo que al tema eso adelante mi hijo de los siete años era comenzó a hacer su convicto ella pero no me dejaba tranquila en el negocio porque el negocio activo había un callejón o hay un callejón a ella era que metía hasta hasta nueve niños toca cada uno lo ponía a tocar una cosa y hacer el instrumento el mismo y entonces la familia de ustedes son músico alguno mi papá mi papá era música típica marido y se llamaba marido con música típica él era música típica de por ahí de por el sur y ella bailarina mi esposo que ese era otro no ponemos bailar no hacían unas ruedas y la gente se paraba de bailar para ver aquí no me posía mi bailando doña cuando se pegó su hijo con la con la coban que fue que se llegó por primera vez que le llegó al padre de la casa que usted comenzó a oírlo en la calle cuál fue el primer disco que se cantó con la voz que se escuchó con la voz tuya y aquí se la tocó lo dice que era su hijo que usted sintió allá en la pareja no jamás en la vida pensé yo que este niño se iba a pegar con ese convicto que le desean como la gana le desean para la casa y él lo hacían los instrumentos de pegar pedazo de manguera que lo hacía él de cosas de aceite de galones de aceite a cada quien hace un instrumento a los muchachitos bueno ya usted sabe la primera fiesta que tú cobraste fue el director se hizo como poche se quedó con 40 y le repartió a 35 a los interesados y el encontró que lo que le daban era muy poco se le barato el grupo y comenzando ya no tú no puedes hacer eso tú tienes que darme mami esa repartidera de los comos y más y son chiquitos porque el grande tuvo cuatro músicos y los otros y se monta toda la historia de las ocupaciones así es la repartidera del dinero claro y había el día que nos hallaban donde tocar se iban a una panadería y la dueña de la panadería y daba pan a cada uno un pan para que se lo coja y para que toquen si tiene todo entonces bobby está en la nómina de que el cliente tomen de su orquestra claro claro la bobina por cosas a la vida de ser un problema de artritis y sus piernas entonces no puede cantar no puede estar en una tarima en todo lo que está ahí pero voy tirando la habitación de 70 años tú lo sabías hablar no yo creo que yo lo criamos juntos en el mismo barrio iguales vivíamos una esquina y él me lleva como como siete años yo tengo 68 que la bobina es querido él es parte de nosotros va a ser siempre la bobina no y se va a recuperar el nombre de la razo del año somos compadres se va a ver el diabético entonces este era el problema de la triste no sé si es diabético no 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 me dijeron que no tiene problemas de artritis bladuran ha durado mucho también pero el viejo bla ha resistido nada doña vamos de una vuelta por la finca para conocer a ver cómo cambie de quinitos y señores esta finca se compró cuando nos pegamos con la rocabanda por primera vez porque los cuartos de pochi no daban hay que buscar el viejo pochi pochi no es fácil y está con su daico te paga pochi a ti no tiene que pagar mi obligado sí sí oye pero el muchacho no duerme en su casa ese muchacho si es ociador él y ramón orlando oye hoy se inventaron una vaina y hay que buscar el guante no pero esta finca está bonita ah aquí estamos con la familia disfrutando señorita de la familia ventes la familia familia de los de allá de para la casa van y agua y donde van y agua el otro san juan señor aquí están compartiendo el perseguidor el perseguidor por aquí que es que vive y esta casa licitó finito con qué merengue hiciste toda esta casa con el hoyo ya no era la rocabanda yo la compré con rocabanda la fui pagando y la casa licitó con el hoyo pero que también está bonita bien swing señores ya ustedes saben que cuando venga cualquier vaina en la capital nos vamos a meter para acá esta casa de usted y después no está bonita está bien bien pero bien linda a la casa de campo tú es sí pero está bien también bonita sí pero ya lo vamos a ir para allá pero igual al reguero doña entonces cuántos años que usted tiene 81 años y va a cumplir muchos años más en el nombre de eso es una reina maría que tiene que también lo tiene 104 y anda por ahí como el primer guandú tiene a tomar medicamento de papi entonces usted va a durar más porque lo que acaba con los seres humanos son esa pastilla y yo a los 80 años porque vine a america bueno señores cuánto niño de fortalecido porque había familia que se enfermaba la mamá y otro que uno su mamá se enfermo de la mente y el papá se puso ciego tenían 5 años yo cogí 4 y un señor me quitó el primer hay 68 son 60 grito dime del proyecto producciones icográficas proyecto de sacar a otros gestas diles de que tú quieres que tú quieras decía y albergar en anzale ahora tenemos red y ya está grabado vamos al vídeo ahora cuando yo llegué de colombia viene a los nuevos de crédito mente también tiene alguna producción en producción para salir ya mediados de año cumplido yo recomiendo que haré la salida yo recomiendo que haga un disco con handy para la vida a buenos años y un disco con handy para la vida para que seguir la secuencia del caballo claro claro entonces producción nueva y eso mensaje para hay una pregunta que yo se le hice a se dice a julian no a julian no aquí no se la dice a tito clinton si dentro de dentro de 20 años la gente no va te escuchando porque no hay merengue nuevo que estén pegados rompiendo no no el merengue una música dominicana y la música el hijo mío y aquel que está allí no que cuando tengan 60 años van a estar oyendo los reggaetón de mirar del labio salido de a la casa una nueva generación de merengue una nueva generación pero no ha visto un reemplazo en el área del merengue los merengueros son lo mismo que hace 40 años que disto mente que disto mente yo le mentiré wilfrido porque se fue para afuera y una ventura falleció así no tuviera tuviera que haciendo una nueva producción que tenemos que hacer nosotros merengueros que la gente 9 eddie herrera y ayudando vialona sergio valga son lo mismo o sea no hay una nueva generación fernando se acuerda de que vino a los músicos van esa generación se ha ido para que el lado se han ido para allá entonces no llegan merengue porque grabar merengue es costoso grabar un merengue te lleva a cien y pico de mil pesos solamente grabarlo y después promoverlo también mucho dinero entonces ellos no tienen el dinero que hacen lo hacen en su casa en un desbobo ay santo cielo ay 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 entiendo entonces que es lo que tenemos que buscar la forma de que esa generación venga estamos con la generación de los 80 gritos de los 90 tú eres de cuando 90 90 estamos con esa generación todavía estamos ahí no no ha visto otra generación que te haya sustituido a ti creo yo creo que yo entiendo que el merengue y la bachata de la música dominicana que tenemos que hacer renovar la untarla de nuevos colores buscar mucho nuevo ahora yo vamos con ricarena que trae un muchacho nuevo también o sea es buscar la forma de que esa generación venga para acá el torito y si el torito y juliana ya que se termine un lío con julian diputada si hay que voy se termine un lío con julian porque el hermano del y yo serán a yo lo vi yo llevo a una fiesta a juliana y sin mi doble hay verdad mi doble y al sujeto que julian y el sujeto no se como un dulce junto por problemas y usted sabe que ustedes son a través de la vaina ahora con julian bajo de sí entonces si algún lío lo que tenemos que te quería preguntar el torito senador juliana diputada quinito mendes el único en padre las casas no ha pensado lanzarte como senador recuerdo un tema que yo hice ahora muchas que me quieren me quieren senador ya con el mismo sabor para bailar con por eso que me estamos ofreciendo la sanaduría para acá papá fue diputado de allá para que yo entiendo que la política es un lío o sea la política y el arte como que no es la aventura nunca descendió fue síndico y fue diputado y fue sigue siendo ahora si lo hago alguna vez y hacerlo bien el torito no ha descendido lo están contratando por fiesta y juliana tocando fiesta y bueno y se puede funcionar el gobierno que está tocando más fiesta ahora tiene razón las cosas han cambiado mucho pero la gente no tiene el artista nunca la gente no mezcla con el político aunque te haga político bueno vamos a tener que hacer esto nos metemos esa vaina claro métete que yo para hacer tu jefe de campaña ya yo ando ahí con william guerrero pero con coroto yo le digo cariñosamente por otro que él es el regidor prácticamente de aquí de jaina yo lo que he hecho mucho presidente con la música kini el merengue ha tenido ciertas revoluciones llory ventura es el primero que canta merengue de calle claro porque antes el merengue era vela hasta que viene el caballo el combo show de llory ventura y hay hay una historia de que el evento no estaba cantando y miraba para atrás y no había un músico que estaba decía pabrito no le pagaron a los mozitos y se conocían todos los músicos de ventura todo todo así la rana prudis la rana andrecito mejilla el mozito porque lo mencionaba todo entonces yo invento la revolución del merengue pero también tenemos que darle crédito a wilfrido barrio salió y se puso de tu a tu conventura y vino con ritmo nuevo con este merengue que yo era antiguo el frío porque yo era yo ni venturita pero yo ni ventura discutiendo no ni yo tampoco yo estaba en roca banda rompiendo y cuando un mercedes blanco frente a mi casa en el 7 llegó el frío con michelle la rubia la rubia muy frío vaga te busca yo con este odio lo tenemos cuando un frío sale quinito méndez digo yo maestro para mí un honor ser grito yo necesito un tema de quinito mente para las chicas del canal cómo podemos lograr eso yo no tengo tema para mujeres yo vengo coco van roca banda merengue refranero pero de hombre yo no tengo para mujeres dice hoy está en miami oye esta historia está en miami esto si esto se enamora de una chica salen cenan disfrutan bailan toman un traguito inclusive hacen el amor y al otro día no tiene nada es una salida sin compromiso y ya si dice el maestro grabando a las 10 de la mañana grabando a las 10 de la mañana y mira el dinero los músicos del estudio y todo yo tengo que irme a miami ahora el te pero allá con el dios yo te haya te llamo yo a las 10 de la mañana mañana y se va ya está pautado encima sabor noviti yo me quedo con el dinero en la mano y yo dando un cartón y dando que tú decías este dinero el mío y yo entonces llamo a papá y papá yo le decía durezas y durezas mira que aquí llegó el frío humano entonces que vieron algún merengue para mañana a las 10 de la mañana y no me sale nada y yo pienso y no me sale entonces tengo el dinero que se aportó yo dinero pero piensa piense yo no es que está esta mujer aquí con esta bulla la hermana mese cállense la boca que ese muchacho piense háganmelo morir soñando con mucha leche para ver qué pasa me llamaba cada 15 minutos que pensaste que salió oye y lo grabamos a las 10 de la mañana sin compromiso papi sin compro que se pegó cantando michela rubia de la chica de gracias a dios como a las 6 de la mañana convence yo hace el arreglo ay santo cielo no 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 y había gente que eran genios una vez estaba yo con minaya pero yo era amigo de minaya andaba con el parque más la horqueta se le dice yo al de él le compuso el perro juana y yo compuse el malecón ese horqueta se le hizo adranito rodriguez miralla y una vez estamos en su casa y como a las 11 a las 12 de la noche llega roll and roll con un dinero y yo quiero que usted me haga un arreglo pero yo no sé por qué para las 9 de la mañana y dice miralla muy difícil mira como yo estoy aquí muy difícil en los cuartos está aquí dice 10 y 15 de la mañana pero déjame decirte que listo yo de ahí salimos a las 4 de la mañana porque mandó a comprar un litro con los cuartos y arrancó seguido no 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 arrancó que de ahí yo salía a las 4 de la mañana nunca yo lo vi haciendo nada y yo lo dejé borracho y entonces me dice no mato y yo me fui para mi casa así marea hoy cuando me corté a las ocho y media y cuando me mando para enca allá también allá con uno de franquitos en qué momento el mío no sé en qué momento lo compuso es que es un talento natural yo sé uno que trabaja con él me dijo no el maestro porque tu fita agarró la guitarra y lo lo arregló y se levantó temprano mira ya está con tu programa que talento un talentazo esos son de las figuras que hay que mencionar en este país y pegó a todo el perseguidor importancia en la premiación lo único que él me robó el perseguidor eso es mío y ahora no es bueno dale